hola a todos cómo están bienvenidos a mi canal yo soy kathy les cuento que por aquí el invierno está súper frío es por eso que decidí compartir con ustedes esta labor así que en este vídeo les voy a enseñar paso a paso a tejer a crochet este hermoso cuello con un punto muy simple pero muy bonito es un proyecto perfecto si es que eres principiante y lo mejor es que lo puedes adecuar al tamaño que desees antes de comenzar no olvides suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho recuerda que es totalmente gratis y también darle clic a la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos nuevos ahora sí manos a la obra en esta ocasión voy a estar trabajando con esta lana que es la silvia cotoni esta es una lana que tiene 60% algodón tanguis y 40% acrílico y esta es una madeja que trae 100 gramos bueno muchas de ustedes en los comentarios en vídeos anteriores me piden siempre el tamaño de la lana size de la lana qué número es y en realidad les comento que aquí en perú las lanas no vienen con esa especificación es por eso que yo siempre trato de compartirles esta parte en que traen en la etiqueta en la cual indica atención palitos y crochet y por ejemplo en este caso esta lana te sugiere tejer con un crochet de 375 así que espero que de alguna manera esta referencia les pueda servir sé que en muchos de esos países pueden conseguir una lana similar y de repente de mucha mejor calidad también y bueno también voy a estar trabajando con un crochet de 6 milímetros he optado por usar de 6 milímetros ya que como es un cuello es una bufanda necesito que el tejido sea un poquito más holgado también necesitaremos una tijera y por último una aguja lanera para comenzar vamos a realizar un nudo deslizado y a continuación vamos a hacer una base de 66 cadenas y vamos a hacerlas no muy ajustadas que queden un poquito una vez ya hemos hecho las 66 cadenas voy a poner derechita toda la cadena y vamos a ir directo a la primera cadena que hemos tejido y vamos a cerrar este tejido haciendo un punto deslizado aquí en la primera cadena para comenzar a trabajar en esta primera fila vamos a hacer una cadena y en este primer punto en el que hicimos el punto deslizado vamos a hacer un medio punto alto tomamos hilo ingresa del crochet por la primera cadenita tenemos aquí las tres argollas tomamos hilo nuevamente y pasamos el crochet por las tres y ya tenemos ahí nuestro medio punto alto y vamos a seguir haciendo medios puntos altos por toda la fila en cada cadena disponible vamos a seguir vamos a seguir Recuerda no tensar mucho el tejido, queremos que los puntos queden un poco más sueltitos Y así vamos a seguir trabajando hasta llegar al final Y en total vamos a tener 66 medios puntos altos en toda esta fila Y hemos terminado de hacer el último punto de esta primera fila Así que esta es la cadena que hemos hecho al aire y esta es la cadena del primer medio punto alto que hemos hecho Así que vamos a tomar aquí la cadena completa y vamos a cerrar la fila con un punto deslizado A continuación vamos a hacer una cadena al aire Y vamos a voltear el tejido Entonces a partir ya de esta segunda fila vamos a comenzar a trabajar el medio punto alto Pero ya no tomando la cadena completa Como pueden ver aquí en esta parte del medio punto alto se ha formado una cadena en esta parte de aquí Pero también tenemos una cadena que se ha formado en la parte de aquí arriba Entonces es sobre esta cadena de aquí encima que vamos a trabajar No la del frente sino esta de aquí encima Y vamos a tomar únicamente la hebra de atrás Entonces tenemos aquí la cadena vamos a tomar solo esta hebra trasera Esta hebra de aquí atrás Esta hebra de aquí atrás Y allí es donde vamos a hacer el medio punto alto Entonces siempre cerciorense de voltear el tejido Y tener las cadenas que se forman en la parte de arriba Así que voy a tomar hilo Y voy a comenzar haciendo el primer medio punto alto En este primer punto disponible que tenemos aquí Vamos a hacer el medio punto alto Tomando la hebra trasera de esa cadena Que nos ha dejado la fila anterior Y si se dan cuenta de esta manera es que vamos a obtener como que esta cadena en relieve Y ese es lo que le va a dar como que el toque más especial y más bonito a nuestro cuello Así que vamos a seguir haciendo los medios puntos altos Alrededor de toda la fila Y siempre asegúrate de tener los 66 medios puntos altos en toda la fila Ya hice aquí el último punto de esta segunda fila Y vamos a cerrar como siempre esta fila con un punto deslizado Aquí en la cadenita del primer punto que hicimos Y nuevamente para pasar a la siguiente fila Hacemos una cadena Volteamos el tejido Y nuevamente como pueden observar Tenemos aquí la fila de los puntos medios altos Y como siempre volteamos el tejido para este lado Nos aparece esta fila de cadenas Y como siempre vamos a empezar trabajando en el primer punto disponible que tenemos Que es este de aquí Y vamos a seguir tejiendo medios puntos altos en cada punto disponible Como siempre tomando la cadenita de arriba, la hebra de atrás Acabo de tejer el último punto de esta fila Y nuevamente tomamos la cadenita del primer punto Y vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado Quiero que vean como es que se va formando este hermoso relieve Se forma como una serie de cadenas aquí Y se va a apreciar mucho mejor una vez que vayamos avanzando Y bueno, repitiendo básicamente lo que hemos hecho Una vez que hemos hecho el punto deslizado Pues hacemos una cadena al aire Para pasar a la siguiente fila Volteamos el tejido Y comenzamos haciendo el medio punto alto en el primer punto disponible Y vamos a seguir trabajando medios puntos altos Hasta completar 66 Luego cerramos la fila con un punto deslizado Y nuevamente hacemos la cadena al aire Y volteamos el tejido Y este es básicamente todo el procedimiento que se repite Por todo el cuello o la bufanda Y vas a seguir tejiendo cuantas filas necesites Hasta obtener el largo de este cuello o de esta bufanda Quiero comentarles también que este tejido Puedes hacerlo en cualquier talla En realidad si es que quieres hacerlo para un niño por ejemplo Puedes reducirle simplemente el número de cadenas De base que hicimos Y simplemente se repite absolutamente todo Y también puedes modificarla Y ya no ser solamente un cuello Si no puedes hacer también este tipo de bufandas infinitas Que dan dos vueltas Que también quedan súper lindas Así que yo voy a seguir avanzando Y en un momento les voy a mostrar Cómo cerrar el tejido Bien, ya terminé de dar aquí La última vuelta De el cuello que hemos estado tejiendo Y bueno, quiero que vean Qué bonito queda el punto que hemos hecho Queda en alto relieve Así que espero que la cámara pueda captar El detalle del punto En vivo se ve súper lindo Así que Lo que quiero mostrarles a continuación Son las medidas de este cuello Que acabo de tejer Para que ustedes tengan una idea Un poquito más clara En el caso estén trabajando Con otro tipo de lana De largo 27 centímetros Y de alto le he dado 23 centímetros Entonces esa es la medida del cuello Yo veo que es una medida Bastante apropiada Y adecuada para este cuello Te cubre súper bien Te abriga No es muy delgado Ni tampoco muy voluptuoso Ni muy alto Te cubre a la perfección Con este tamaño Pero si de repente A ti te gustan Los cuellos un poco más Más altos Más grandes Entonces puedes Aumentarle un poco más De filas Eso ya queda A criterio de cada uno Así que a continuación Vamos a cerrar Finalmente Vamos a terminar De hacer el cuello Así que voy a tomar aquí El último punto Que hicimos Y voy a hacer Una cadena Voy a tirar Un poco el hilo Y voy a cortar Entonces lo único Que nos faltaría hacer Sería esconder Estas colitas de hilo Tanto la del inicio Como esta del final Así que para esto Voy a tomar Mi aguja lanera Y voy a esconder Súper bien el hilo Para que no se nos desarme El cuello Y ya está Finalmente terminado Nuestro cuello Tejido a crochet Ya escondí Súper bien Las colitas de hilo Por ambos lados Aquí lo guardé Súper bien En la parte de atrás Para que El cuellito No se desarme Ni se descoza Al momento de ponerlo O al momento de lavarlo Y espero que se pueda Apreciar El punto Que hemos hecho El alto relieve Que le da También puesto Se ve súper bonito Y bueno La cámara Tampoco logra Captar El color Como es En realidad Les aseguro Que en vivo El color es súper lindo Es un celeste Agua Muy muy hermoso Y bueno Si es que les gusta Hacer este tipo De trabajos A crochet Tengo también Otro video De otro cuello Muy parecido Pero con otro punto También súper lindo Les voy a dejar El link directo Por aquí arribita Para que vayan A chequearlo Y si les ha gustado Este tutorial Recuerden Darme un like Y también Compartirlo Con todo el mundo Para que mi contenido Pueda llegar A más personas Así que Con ustedes Hasta un siguiente video Cuídense mucho ¡Gracias!